Yo quiero iniciar diciendo, atención portal, que mañana Francisco Javier García, pues va a presentar ya de manera formal, públicamente, sus aspiraciones y para el dos mil veintiocho. Y nadie me dijo, me lo dijo él directamente, por si acaso. Entonces, mañana estaremos atentos a ver, además de confirmar sus aspiraciones presidenciales, ¿verdad?, de Francisco Javier García, a ver qué más dice. ¿Dónde va a ser? No, 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 no va a ser un acto, no va a ser un acto, tiene que ser por el PLD, ¿cómo que por cuál partido? No, no, todo es posible. Pero es, ¿no? Todo es posible. Se le va a adelantar a Danilo. ¿Se le va a adelantar a Danilo? Todo es posible. Ya ustedes saben, compañeros, compañeras, que mañana a las nueve de la mañana, Francisco Javier García va a formalizar sus aspiraciones presidenciales con miras al dos mil veintiocho. Y hablando de aspiraciones presidenciales, yo la verdad es que me asombro muchísimo porque a pesar de que se dice que no, que dejen a los presidenciales del PRM tranquilos, que se pongan a trabajar, pues no dejan de salir encuestas, no dejan de salir mediciones. Y pues veo aquí, pues una medición bastante reciente de ACD Media y dice que David o Carolina le ganarían a Leonel en el dos mil veintiocho, según esta medición de ACD Media. Y voy rápidamente a decir que la pregunta por quién usted votaría para presidente en dos mil veintiocho si los candidatos fueran los siguientes. David Collado, Leonel Fernández, Abel Martínez, cuarenta y tres punto nueve por ciento David Collado, veintinueve punto ocho por ciento el señor Leonel Fernández y un veintidós punto ocho por ciento Abel Martínez. Ah, pues le va a ir mejor que en el veintiocho que ahora. Según esta medición, acabamos de salir de unas elecciones. Ya están haciendo encuestas. La misma pregunta se hizo con los nombres de Carolina Mejía, Leonel Fernández y Abel Martínez y Carolina pues saca un treinta y siete punto ocho por ciento. Leonel Fernández treinta y uno punto ocho, Abel Martínez veintiséis punto cero. También allí se incluyó a Yayo Sanz Lobatón, un veintiuno punto cuatro, verdad, frente a un treinta y cinco punto ocho de Leonel Fernández y un treinta y tres punto tres de Abel Martínez. Ah, caramba, pero Abel debió aspirar en el veintiocho. Y Wellington Arnault con un veintiuno punto siete por ciento frente a un treinta y cinco punto ocho de Leonel Fernández y Abel Martínez treinta y tres punto seis por ciento. Ay, Dios mío. Estas mediciones tan temprano, yo no sé qué tanto le beneficien a los a los presidenciables del PRM. Está madrugando ese muchacho. Yo creo que sí, que madrugar, dice que el que madruga Dios le ayuda, pero en este caso yo creo que tanto David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnault, Yayo, Sanz Lobatón, están en posiciones importantes que deben de seguir trabajando. Y no por mucho madrugar, amanece más tarde. Y no por mucho madrugar, muchas gracias, caramba, brillante, como siempre, Línea Peralta. No por mucho madrugar, a veces yo tengo que irme fuera de la ciudad a las cinco o seis de la mañana y entonces yo desde las tres estoy despierta. Pero imagínate, es lo que dice Línea. O sea, simplemente tengo que esperar a la hora para poder que me peinen, me maquillen y poder irme. Qué bueno que se está marcando desde ya el liderazgo de una mujer trabajadora como lo es Carolina Mejía. En el caso de David Collado no es nuevo. Estamos hablando de alguien que se ha preparado durante años, más de diez años, para aspirar en su momento a la presidencia de la República. Pero yo soy mujer y me gusta celebrar muchísimo, siempre que puedo, este tipo de liderazgos construidos a pulso. Carolina repitió como alcaldesa del distrito, con una cantidad de votos bastante respetable. Incluso, vamos a ser un poquito indelicados, sabemos que si no era ella la que iba, quizás nos iba a retener la plaza. Sabemos que algunos que estaban aspirando a esa posición de Carolina, como ella no se decidía o simplemente no confirmaba, pues no daban los numeritos de esos aspirantes. Algunos, por supuesto, muy queridos y a quienes les respetamos mucho. Pero así andan las cosas con AC de media, que se está adelantando con este tipo de mediciones. Lo que me preocupa aquí es que hay un común denominador. Está por encima del 30% en todas las mediciones Leónel Fernández. Entonces, a veces hay algo que tenemos aquí en el frente y no lo estamos mirando. Y es que aparentemente, pues Leónel Fernández se sigue fortaleciendo. Por otro lado, y es en realidad mi comentario en el día de hoy. Ayer yo en los titulares decía algo bastante preocupante. Y yo digo que es bastante preocupante porque si bien que quisieron ponerme entre la espada y la pared algunos que creen que yo soy pro-haitiano o que yo defiendo cualquier tipo de agenda. Y bueno, lastimosamente a muchos se van con el amague porque yo tengo años, años defendiendo mi país. Soy nacionalista hasta la tasa y siempre que puedo participo en las marchas, participo en las actividades porque antes que cualquier cosa yo soy dominicana. Y ese es mi gran orgullo. Ayer yo decía en los titulares que estos que haitianos son más de 21, son más de, son más en 21 escuelas del Gran Santo Domingo. Niños de nacionalidad haitiana son más que los dominicanos en 21 escuelas del Gran Santo Domingo. Y cuando usted dice eso, que los alumnos haitianos en conjunto sumaron 2.351 y los dominicanos 1.252 y esto en más de 20 centros del Gran Santo Domingo para un margen superior de 1.099 matrículas en un rango superior entre 52% y 93.8%. Estamos hablando de que esto es un asunto importante y es una cifra alarmante. No puede ser que en el Gran Santo Domingo, nosotros en 21 escuelas del Gran Santo Domingo, los nacionales haitianos superen a los estudiantes dominicanos. Pero me voy más lejos, en otras 10 escuelas también del Gran Santo Domingo, el 50% son nacionales haitianos. Y usted dirá, iluminada, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos sin que estudiar? No, bajo ningún concepto. Como yo mantengo que a las parturientas usted no las puede sacar por un brazo mientras están pariendo en nuestras maternidades, también mantengo que todos los niños de cualquier nacionalidad tienen el derecho de recibir educación en nuestro país. ¿A dónde está el problema? Que primero deben estar las matrículas de los dominicanos. Que aquí se debe de preservar ese espacio, ese cupo de cada niño dominicano. Y no se está haciendo, no se está cumpliendo con esto. Y no es justo que como yo vi en varios recintos públicos, se esté haciendo fila. A ver si hay un cupo para los estudiantes dominicanos. Pero sí, inmediatamente, sin ningún tipo de documentación, hay un espacio para un niño de nacionalidad haitiana. Entonces el Ministerio de Educación, que yo sé que ahora no se sabe si se va a fusionar con la MESID, si van a quitar a Ángel Hernández, yo sé que ahora, en este preciso momento, hay cierta incertidumbre. Pero mientras tanto el presidente se decide hacer algo con el Ministerio de Educación, específicamente si se va a cambiar a su ministro o no, o si se va a fusionar con la MESID. Ese problema debe de ser resuelto. No puede ser que aquí, en más de 21 recintos escolares, sean más los nacionales haitianos que los dominicanos. Pero que en 10 más, sea mitad y mitad. Entonces nuestros niños, los niños de escasos recursos, esos impuestos que yo pago, por la cantidad de trabajo que yo hago, para que los niños de escasos recursos tengan una educación pública decente, pues no puedan ir. Y cuando hablo de mí, hablo de los millones de dominicanos que pagan impuestos. ¿Para qué ese dinerito se ha invertido en mejorar la educación, la salud y demás en República Dominicana? Pero en este momento estamos hablando de la educación. Pero ¿y hasta dónde es que vamos a llegar aquí? Con el consentimiento de todo lo que sigue pasando con nuestros vecinos haitianos. Que no hay que maltratarles, ni hay verdad que negarles un servicio. No lo voy a dejar de repetir, aunque a usted no le guste. Si a usted no le gusta, es un problema. Pero no es justo, no es justo, que estudiantes nacionales haitianos, que nunca terminan, ni la primaria ni la secundaria, ocupen un espacio, una silla, de un niño dominicano que se supone que va a estudiar hasta llegar a la universidad, aunque sea una universidad pública. Entonces a mí me duele doblemente. Porque le dan el espacio a ese niño de nacionalidad haitiana, por encima del dominicano, y estudian quizás un año, dos años. Y luego no se sabe si, como están la mayoría en calidad de indocumentados, pues se van y vuelven. Entonces es injusto que las escuelas de nuestro país, específicamente que estas 21 escuelas del Gran Santo Domingo, tengan más inscritos, más matriculados, nacionales haitianos que dominicanos. Es más que injusto. Y educación, entonces, ¿para qué demonios está ahí? No es para velar por la educación de los dominicanos. Es más que injusto que un niño se quede en la casa sin poder inscribirse en la escuela un año para que un nacional haitiano ocupe un espacio que quizás en cualquier momento pues no regrese por las circunstancias que rodean a su familia de irregularidad en cuanto a la parte de su documentación. Entonces yo espero que esta información, que no nos la inventamos nosotros, ni se la inventó el nacional, sino que simplemente sale de una página web del Ministerio de Educación, porque esto es lo grande, señores. Esto es una información recogida, sacada, extraída del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación nos dice que aquí nuestras escuelas están repletas de nacionales haitianos mientras que los niños dominicanos se quedan fuera y nos pone la información ahí. ¿Y qué está haciendo para esto? Para prevenir esto, para asegurarle a nuestros niños dominicanos que hay una butaca para ellos allí, que hay una aula que le esté esperando para recibir el pan de la enseñanza. Y usted va a decir, ilumina de eso no es nada nuevo, porque ahí me pusieron que en el 2014 que los haitianos superaban a los dominicanos en la frontera. Usted está hablando de la frontera, que es una cosa muy distinta. Y este problema haitiano usted no lo puede politizar, porque si bien es cierto que todo esto en las escuelas, en los centros de salud y en los trabajos sucede porque la frontera está descuidada, abierta y se deja hacer negocios, también es cierto que todos los gobiernos que han pasado tienen una responsabilidad. A alguna le toca. Entonces, dejen de politizar una cosa tan seria. A este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, en el Ministerio de Educación, que está allí como cabeza Ángel Hernández, es que le corresponde corregir eso. Lo que pasó en el 2014 a mí me importa muy poco, porque eso pasó. Lo tenemos ahí, ¿verdad?, guardado para la historia, por si hay que mencionarlo en algún momento. Pero esta situación de los haitianos, de los nacionales haitianos, ocupando las sillas de nuestros estudiantes dominicanos, quienes tienen que resolverla es este gobierno, y Ángel Hernández desde el Ministerio de Educación. Preservarles espacio a nuestros niños. Porque los nacionales haitianos aquí no pagan impuestos. Quienes pagamos impuestos aquí somos nosotros los dominicanos que trabajamos. Y que nos quemamos la espalda en tres, cuatro, cinco, siete trabajos. Y pagamos muchísimos impuestos para tener una mejor educación pública, una mejor salud pública. Entonces, estas 21 escuelas que bien presenta el Ministerio de Educación, yo espero que esto se corrija lo más pronto posible. Y que no salga más adelante, en otra provincia, pues lo mismo. Sabemos que en más de 20 escuelas los nacionales haitianos superan en matrícula, en inscripción a los dominicanos. Señores, ¿por qué hasta dónde es que vamos a llegar con este relajo? ¡Gracias! ¡Gracias!